Yo fui muy mal estudiante, entonces lo que sucede es que quería estudiar poco y lo que se me hacía más fácil y en donde sentía yo que tenía más chance era en las matemáticas. ¿Por qué? Porque no tenía que estudiar mucho, podía con poquitas cosas deducir muchas cosas y entonces eso poco a poco me hizo darme cuenta que esa era la parte fantástica de las matemáticas, que uno puede ir descubriendo las cosas, deduciendo las cosas, convenciéndose de que son ciertas. Son la esencia de un mundo mejor, ¿sí? Y pues aquí estuve pensando más o menos y hace ya más de 35 años la UNESCO daba razones para que, por ejemplo, la incorporación del estudio de la alfabetización científica fuera a temprana edad. ¿Por qué? Y esa es la parte fundamental y que tiene que ver con las matemáticas. Pues porque contribuye a la formación del pensamiento lógico a través de lo que hacemos ahora, que es la resolución de problemas. Ellos también decían que mejora la calidad de vida y por supuesto que es cierto y que prepara a las futuras generaciones para la inserción en el mundo que estamos viviendo actualmente, que es un mundo totalmente científico, ¿sí? Además, promueve el desarrollo intelectual, evidentemente. Y un par de cositas que yo quiero añadir es que las matemáticas disminuyen la ignorancia y con eso el miedo que uno tiene a la misma ignorancia le hace a uno actuar de una manera inadecuada. Y por supuesto que la enseñanza de las matemáticas permite descubrir, y esa es tal vez la esencia de las matemáticas, permite descubrir la enorme, enorme diferencia que hay entre la argumentación y la convicción, que hay entre la creencia y el saber. Y entonces nos da una visión de un mundo de una manera mucho más objetiva. ¿Por qué? Yo hago investigación en análisis funcional en un área pura, pero no tengo la menor duda que algún día, como ha pasado con muchas otras áreas, se va a aplicar para el bien de la humanidad. Como muchas de las cosas del análisis funcional ya se han aplicado para el bien de la humanidad. Podemos citar ahí que muchos de los premios Nobel de economía han sido buenas aplicaciones del análisis funcional. Pero en fin, yo he contribuido en algo más para este país y gracias a la preparación matemática que he obtenido, he tenido la oportunidad de contribuir a mejorar nuestro país y a tener yo mismo un impacto muy positivo en este país a través de los concursos de matemáticas, de los cuales soy fundador, a través del apoyo en la formación de maestros de educación básica y superior durante más de 40 años, y en particular a través de la ciencia en tu escuela, un programa que está adscrito a la Academia Mexicana de Ciencias y, por supuesto, otras actividades como la escritura de libros de divulgación, tanto a nivel secundaria como en el bachillerato y después he escrito libros académicos también a todos los niveles, es decir, desde el preescolar, primaria, secundaria, hasta llegar al nivel de tener libros de investigación. Y, por supuesto, he participado en muchos talleres, en muchas conferencias, en ferias, en actividades como estas, en cosas de la televisión, de la radio, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido me siento tranquilo de que efectivamente sí he contribuido a la mejora de mi país desde el punto de vista de las matemáticas. Gracias.